Hola, hola chicos, buenos días, como están todos ustedes, espero que estén muy bien, pues ya están las 7 de la mañana, la verdad, hoy dormí muy poquito, unas 3 horas, estuve haciendo unos pasteles que ya les voy a mostrar en otro video, y pues nada, vamos a comenzar con lo de las aquizas, así es que ya por este lado están los frijoles, ya estamos asando chiles para las salsas, ahorita voy a grabar un poquito de todo lo que voy a hacer, voy a hacer agua de horchata, voy a lavar estos chiles y los voy a hacer en rajas, igual que los limones, y pues hay mucho que hacer, así es que acompáñenme a ver esta triste historia, no es cierto, gracias a Dios por darnos trabajo y gracias a todos nuestros clientes por su preferencia, saluditos y pues a darle que es mole de olla, vámonos. Y bueno, pues así es como comienza nuestro día, desde muy tempranito picamos la carne, o si podemos la picamos una noche antes para poderla sazonar, aquí lo que yo le pongo es un pedazo de achiote, yo no sé si ustedes conocen el achiote, pero bueno, yo siempre le pongo un pedazo de achiote, eso como que le da sabor al pollo, a mí me encanta, le pongo un poquito de agua, lo llevo a moler porque a veces sale duro el achiote de aquí, la verdad no he encontrado achiote como en Los Ángeles, ahí sí venden unos bien buenos, así es que ahora que vaya me voy a traer unos 20 mil, entonces le pongo un poco de mayonesa al pollo, hay gente que me choca que me dicen, ay mayonesa, pero la otra vez mire que la chiquis le puso mayonesa al pollo y todos la lavaban, y cuando ven que uno le pone mayonesa, toda la gente dice, ay uy, o sea, no sé, no sé qué pasa, la van a sazonar al gusto, yo la verdad siempre uso el sazonador Chef Merito, es el amarillo y la verdad me gusta mucho, pero no tengo, así es que le puse este rojo que es sazonador para tacos, un poquito de sal de ajo y un poquito de sal, es todo lo que lo voy a poner, lo envuelvo y lo voy a dejar unas dos horas en el refrigerador, en el refrigerador, en lo que se marina, pero recuerden que esto lo pueden hacer una noche antes, porque marinar su carne una noche antes le da mejor sabor, así es que recomendado, se los dicen mis 22 años de experiencia en la cocina, bueno, obviamente no soy la mejor, pero pues si se me facilita cocinar, y pues todo lo que hago aquí, lo he hecho en el trabajo en la lonchera, así es que estoy segura que les gusta el pollo, así como lo estoy marinando, bueno, ya quedó, lo vamos a tapar, y ya refrigerar, limpiamos todo el cochinero, porque vamos trabajando y vamos limpiando, porque si no, pues esto se hace un desastre, ya lavé mis limones, mis chiles, y me voy a poner de verdad y rápido a picar, en lo que yo hago una cosa, mi viejo hace otra, siempre trabajamos al parejo, la verdad este, ninguno de los dos es de que está ahí descansando, en lo que el otro trabaja, los dos estamos a todo lo que da, él está este, asando ahorita chiles y tomates para las salsas, y está preparando lo del guacamole también, él se levantó más temprano que yo a poner los frijoles, y pues como hoy también tenemos una comida, pues tenemos que echarle fregadaso chicos, yo la verdad anoche me quedé despierta como hasta las tres y media, ¿por qué? porque tuve que hacer pasteles, y no quise que me agarraran las prisas, aquí está algo de la picadera, así es como me quedaron las salsitas, miren que rico, salsa de aguacate, salsa verde y salsa roja, la roja quedó picosita, pero deliciosa chicos, así es que a darle, me voy a poner a hacer la horchata también, ya tengo el video aquí en la página y en el canal, agua de horchata, hay de vlogs, y así es como me quedó, por este lado ya tengo lo que viene siendo el asado de puerco, ya casi está listo, la verdad quedó riquísimo, la pasta, así es como la pongo en las charolas, este es para otro evento, chicharón en salsa, y arrocito blanco, es lo que me pidieron, así es que primero vamos a entregar eso, chicos pues como siempre tarde, no pudimos limpiar la cocina, la verdad se nos está muy tarde, así es que vámonos, porque vamos como 40 minutos a dejar la comida, y después de ahí nos vamos a la taquiza, vámonos pues, vámonos chicos, esto es todos los días, todos los fines de semana, gracias a Dios, así es que vámonos, todavía no sé qué ciudades, al ratito les digo, bueno chicos pues esta es la primera vez, que no pregunto, para dónde es la comida, me la pidió la familia de una amiga, que conozco aquí, entonces pues yo pensé, que también era aquí en Irving, pero como pueden ver, andamos hasta, hasta las chanclas de lejos, tuvimos que pasar, muchos árboles, mucha naturaleza, y llegamos hasta la milpa, miren yo dije, Dios mío, dónde ando metida, le digo a mi viejo, que hace años, creo que desde que me vine de México, yo no había visto las milpas, y tampoco había visto terracería chicos, pero bueno, ya dije que sí, ya di mi palabra, ahora o ahora, pues aquí andamos, miren, así está de terracería, tuvimos que entrar súper despacito, porque era hasta el fondo, así es que íbamos con el miedito, de que se nos volteara la camioneta, pero bueno, no pasa nada, supongo que estas carreteras, son para las camionetas 4x4, o para los jeeps Cherokee, pero vámonos, ya dejamos la comida, ya nos vamos a enfriar a la fiesta, como pueden ver aquí, ya se mira diferente, porque aquí donde es la fiesta, pues ya es otra ciudad, y de volada y rápido, bajamos todas las cosas, yo no les puedo grabar así, todo totalmente, aunque yo quiera, ¿por qué razón? porque pues tenemos que bajar, todo como de rayos chicos, bajamos, acomodamos, a echar pupusas, ya este, tenemos casi todo acomodado, y aquí ando con toda la actitud, mi viejo pobrecito, en chinga, igual que yo, y pues ya me voy a poner a hacer las pupusas, porque si no, de repente llega una persona, pide una pupusa, y después nos piden más, y más, y más, y más, y a veces no me doy abasto chicos, así es que yo aquí le meto turbo, en lo que mi viejo está haciendo otra cosa, ya casi es la hora, nos faltan como 15 minutos, para que la gente empiece a venir, así es que yo en friega, ahorita me aviento las pupusas, ¿cómo nos han funcionado las pupusas, en lugar de los hack dogs, y las quesadillas, la verdad nos han funcionado muy bien, toda la gente les gustan, ¿para qué les digo que no? la mera verdad, toda la gente se las come bien a gusto, y a mí me encanta echar pupusas, la verdad, igual puedo hacer las quesadillas, y hack dogs, pero yo me he dado cuenta, que en la mayoría de las fiestas, se quedan los hack dogs, también ha habido personas, que me dicen, es que ponles tocino, pues sí podría, pero tendría que ser un cargo extra, porque obviamente, las quesadillas, y los hack dogs, los damos como cortesía, y pues si ya le ponemos tocino, ustedes saben, que ya sale un poquito más caro, así es que, así es como voy con las pupusas, mi viejo limpiando, miren, y la verdad, las carnes ya están listas, asada, pastor y pollo, ya tengo las cebollas, ya tengo los chiles, ya casi comenzamos, a atender a los clientes, y Dieguito, como siempre, pues ya saben, que él se viene a divertir, ahí está, en el toro, y es lo que me gusta, cuando traemos a Dieguito, y bueno, aquí ya acabamos, levantamos como de rayo McQueen, ya nos fuimos, y pasamos a McDonald's, porque eso es cada semana, o sea, saliendo de, de las fiestas, nos pasamos a la McDonald's, le llevo una Happy Meal, a mi nieta, pasamos a dejarle, y una para Dieguito, así es que, ámanos a descansar, porque la verdad, ahora sí estoy súper molida, trabajamos mucho, ya saben que, vender comida, pasteles, es un trabajo, que se tiene que hacer, en dos días, desde el viernes, y sábado, y al fin en casita, ya van a ser las 11 de la noche, y pues ya estamos aquí, todos fregados, Dieguito apenas puede con su alma, chicos, gracias a Dios, ya estamos en casa, nos esperan, muchos, muchos trastes, así es que, gracias por estar aquí, gracias por ver el video, y pues nada chicos, nos vemos en otro video, saluditos, y pues a darle con toda la actitud, bye, 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 ¡Hasta la próxima!